Hola a todos los oyentes, ¿cómo están? Les habla Natalio Steiner. Bueno, después de dos días de Shavuot, de estar incomunicados, paso a relatarles un informe que puede resumir lo que ha sido básicamente el día de hoy, en este conflicto en Medio Oriente, que ya va por el noveno día, mañana va a ser el décimo día. En primer lugar, lo que debemos destacar es que por la mañana el Hamas islámico continuó tirando misiles contra Ashdod, contra Ashkelon, contra Bercheva, contra Zerot, causando daños materiales, pero no víctimas, a excepción lamentablemente, de dos trabajadores tailandeses en el Moshav, Ashkol, que fallecieron en el acto al recibir un impacto directo. La tercera víctima israelí del día de hoy es un joven israelí que fue linchado en Lod hace varios días atrás por una turba árabe y falleció lamentablemente el día de hoy, que fue el mismo entierro. Israel lleva perdidos en estos días 13 personas, de las cuales tres han sido trabajadores extranjeros, uno es un soldado, el resto son civiles que han muerto, algunos por impacto, como el chico de seis años, de un misil, y otros por caídas, accidentes en el momento de entrar a los refugios, corridas, infartos, etc. El Hamas islámico ha recibido en estos nueve días golpes muy duros. Hay un túnel de cinco kilómetros de extensión que ha sido destruido, y se calcula que bajo ese túnel yacen los restos de una centena de terroristas. Contabilizados ya hay 200 terroristas eliminados, e Israel busca poner fin a este operativo, eliminando al jefe de, una de las jefes del ala militar del Hamas, Sinuar, que es el que llevó adelante la iniciativa de atacar a Israel. Dado que el Hamas está siendo derrotado militarmente en estos momentos por Israel, justamente en este momento Israel ha desatado una ofensiva muy fiela nuevamente sobre la franja de Gaza. Es por eso que el Hamas está tratando de llevar el conflicto a Jerusalén Oriental, a Judea y Samaria, donde hoy por la tarde se registraron serios incidentes entre palestinos y entre miembros del ejército de Israel. Además, por si fuera poco, compiten entre el Hamas islámico y la autoridad nacional palestina, el brazo armado al Fatah, para ver quién lleva adelante mayores incidentes contra Israel, porque están de por medio de las llamadas elecciones palestinas que no se han realizado. Es decir, Israel recibe los golpes de esta pelea interna que el Hamas realmente tiene. Por otro lado, Israel está siendo fuertemente presionada por Estados Unidos y Egipto para un cese del fuego. Este cese del fuego estaría semi-acordado, e Israel y el Hamas islámico empezarían desde el jueves a la mañana un cese del fuego. Habría que ver en qué condiciones se hace. Israel dijo que de ninguna manera va a aceptar que después del cese del fuego el Hamas dispare. Segundo, Israel estableció que el Hamas debe ser desarmado o controlado completamente en su operatividad y en lo que tiene que ver con el flujo de armas masivas que han sido provistas por Irán. Y tercer aspecto es buscar una solución definitiva a acción terrorista proveniente de la franja de Gaza. Sabemos que el jueves podría ser el día clave para que haya un cese del fuego. Estados Unidos e Israel han acordado 48 horas más para que Israel haga operativos fulminantes y terminantes para debilitar aún más al Hamas, que aparece claramente debilitado desde hoy a la tarde hasta hoy a la noche. Ha lanzado muy pocos misiles, lo cual estaría hablando de una merma en su capacidad misilística de ataque contra Israel. Y en el plano, obviamente, de la información internacional, han habido manifestaciones pro-Palestinas en grandes capitales europeas y también en Lima, en Perú, donde la gente muere de COVID y no tiene cementerios donde enterrarse. Hay caravanas que han marchado en favor de los propios palestinos. Lo que sucede es que a medida que la operación se intensifica, naturalmente la imagen de Israel se deteriora. Porque lo que aquí está en juego es que Israel lucha por una causa justa, pero los medios de comunicación muestran, a través de las redes sociales, una causa solidaria. Es decir, cuando se notan las fotos de los chiquitos donde están en la franja de Gaza, escapando o huyendo, y entre medios tan terroristas, islamistas o lo que fuere, lo que prima entonces es el sentimiento por sobre la idea de justicia. Esto es todo el secreto de la llamada Asbará. Y por eso Israel siempre pierde en ese campo de batalla. Por eso, para no profundizar más en el deterioro de la imagen de Israel, en esta lucha justa y por los derechos de defender con justicia a sus habitantes, Israel va a necesitar, por lo menos, según el jefe del ejército, 48 horas más para poner fin al operativo sin que él jamás sienta que ha obtenido una victoria. También han habido incidentes en la frontera con Jordania, y también un intento de penetración en el norte, en la frontera con el Líbano, pero no se ha comprobado que haya sido por parte del Hezbollah, sino de algunos partidarios civiles del Hezbollah, que fueron rápidamente repelidos y no volvieron a molestar. Muy bien, este ha sido el informe por hoy. Les pido las disculpas naturales del caso por estos dos días de ausencia, pero ya estamos de vuelta trabajando al pie del cañón. Muchas gracias por escuchar.